¿Qué opinen mis bros? A ver, ¿quién les parece más guapa? ¿Esa vulgar chichona de Carolina o mi novia hermosa? ¡Y mamados! Los de la oficina nos retaron a un partidito Ya reservé la cancha, así que si no consigo a 6 giles más, puedo perder 20 dólares Entonces... O sea, confirme ¡Pepa, me apunto! Y luego, será de hacerle a unas chelitas Hola chicos, ¿cómo están? Soy Galo, su amigo Oigan, ¿qué les parece si después llamamos a unas cualquiera? Unas mozas, así, chichonas Eso no hacemos después del fútbol Panas, hacemos deporte por salud Ya dejen esa vida de enfermos, por favor ¡Ay, ella! ¡Sopa! Oigan, pues apúntense que tengo hasta el mediodía para pagar ¡Johnny! Presionado, mija Por si quieres le digo a mi primo, que es una... ¡No es tan bueno! Pero putea como si jugara bien ¡Hijos de las mil pu... ¡Primo! ¡Guata! Bienvenido, bro Por si acaso quieran colaborar con un... Hornado solidario Es que me chocaron el carro Hoy por mí, mañana por mí Bro, ¿saben por qué llegué tarde a la casa después del último partido? ¿Y por qué volví con ese olor a perfume barato? ¿Qué hablas? ¡HDP! ¿Qué es HDP? ¡Ve, idiota! Vos le dices HDP a tus familiares, a tu perro, hasta a tu novia Oh, debe ser una expresión de cariño Entonces, mis HDP, brothers ¿Qué hice el último partido? No viniste el último partido Ah, entonces le dije a mi novia que iba y no fui Jiji, gracias por la info, HDP, bro ¡Ay, info! Este escribe... Medio raro ¡Oy! El galo se rió, jiji Ningún pipí se ríe, jiji Además, mandó, jiji No, jiji, jiji ¡Esa sonrisa es falsa! No me pido por interno contigo Porque la otra vez me equivoqué de grupo Y mandé la foto que no era ¡Pues goce! Pero mi familia ya no me habla Oh, estamos dos paquetes apuntados Y las primos de Johnny ¿Paquetes de qué? ¡También se drogan! ¡Uy, no! Paquetes de maletas, de los que juegan mal ¿Qué te pasa, perro? ¡Hijos de las mil! Mi tía chocó el carro Por si acaso quieran apoyar Hoy por mi tía, mañana por la tula ¡Usa! ¡Verdad! Oigan, este grupo es fútbol de los martes ¡Solo fútbol! Chuta, entonces ya no puedo mandar esto ¡Esa no es mi prima Carolina! La Carolina no es tu prima La conocimos en la U ¡Y claro que se fue! ¡Que vuelva el momento cultural! ¡Momento cultural! ¡Momento cultural! ¡Momento cultural! Contempla esta obra de arte que me envió Galo por el Día de la Madre ¡Mira qué ojete, papá! ¡A mí me gustan esas cosas! ¡Te encanta! ¡Te fascina! ¡Eres el que manda más huevadas! Y te agradezco por eso Manda algo sucio ¡O eres gay! ¡Gay! ¡No puede ser! ¡Yo soy un caballero! ¡Yo no soy así! Oigan, panas Tengo un video más puerco que los que envía el sucio Galo ¡Malde con el afil! Exacto Hay que estar atentos para un posible desplome en las ventas El departamento de marketing está tomando medidas ¿Qué? ¡Chuchas! Bueno, el video no, pana ¡Ajá! ¡Chúbalo! ¿Cuál video? ¡Soy un imbécil! ¡Otra vez me equivoqué! ¡Y esta vez mandé el video al grupo de la oficina! Eliminante hace que vean ¡Ya, ya, ya! Creo que lo eliminé Y lo hice justo a tiempo ¿Pero pusiste eliminar para ti o para todos? Porque si lo pusiste para ti Igual lo van a ver los demás ¡Ah, ché de peee! ¡Lol! ¡Hijos de las mil! Mi hermana se lastimó en un accidente automovilista ¡Ta madre! ¿Qué? ¿Se chocaron entre ellos? ¿O qué? Sí, es que vivimos en la misma urbanización ¿Qué opinen, mis bros? A ver, ¿qué les parece más guapa? ¿Esa vulgar chichona de Carolina? Mi novia hermosa A ver, opinen, panas Mis hermanos Mis yuntas Mis fifas Galo no se ríe, jiji Ni dice fifas ¿Quién eres? Soy Romina La novia de Galo ¿Estuvo con esa tal Carolina en el último partido de fútbol? ¿Sí o no? Si no me responden Mando la captura destechada a todas sus novias Igual No tengo Ah, entonces A sus mamás Ah, bien, caremazos Ya estoy en la cancha con el galo Este idiota se olvidó el celular en la casa Ojalá la novia no vea al chave Juan el mecánico Oye, ¿y el resto de hijos de p***a? ¿Te acuerdas como decías que estar con tu novia te quitaba tiempo con los panas y tus amigas? No, 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 te juro que yo ya cambié Yo ya me rehabilité Oye, yo la amo De hecho Hoy le pido matrimonio, loco ¡Que no me digas chichino! ¡Aaah!